¡Suscríbete al canal! Al instante, perdió la vista. Aleluya. Al instante no podía ver nada. Y cuando se le aparece Jesús, ese resplandor, ese rayo de luz, alabados cercoñeros venidos, Saulo sin saber quién se le había parecido. Pero me llama la atención. Yo digo aquí que quizás Saulo dijo, espérate. Quien se me apareció no es cualquier persona. Alabanza. Me parece ver a Saulo diciendo, he perdido la vista. Alabanza. El que se me apareció por tu poder, por tu autoridad. Me parece verlo pensando todo esto. Alabanza. Y como ya está ciego y no vi a quién se le apareció, lo que le sabe decir del suelo es alabanza. Lo primero, cuando cae por tierra, él escucha esta voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Alabanza. Alabanza. Cuando él escucha esta voz, él dice, ¿quién eres, Señor? Aleluya. En pocas palabras, quiero saber quién eres. Quiero saber de dónde ponte esa autoridad. En pocas palabras. Aleluya. La voz le dice, nótese que él perseguía a quién? A la iglesia. Pero la voz, que es Jesús, nunca le dijo, ¿por qué tú persigues a la iglesia? Aleluya. Aleluya. La voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabanza. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que Cristo le está dando a entender. Saulo, cuando tú persigues a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Cuando tú le haces la guerra, a un cristiano me la estás haciendo a mí. Cuando te levanta contra uno. Hijo de Dios te está levantando contra mí. Alabanza. Pero yo quiero que usted escuche con cuidado. Abra sus oídos, abra su corazón para que la palabra penetre. Porque Cristo no sale a la defensa de todo el mundo. Adora mi alma, la gloria de Dios. No es a la defensa de cualquier cristiano. Hay creyentes que Dios tiene que dejarlo un tiempo hasta que ellos se pongan en el norte. Adora mi alma, la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Pero nódese. Que de la gente que Pablo estaba persiguiendo, muchos habían perdido la vida. ¿Por quién habían perdido la vida? Por causa de Jesús. Alabanza. ¿Sabes? Esteban podía negarlo, pero no lo negó. En todo lo contrario. Dijo, veo los cielos abiertos. Arabanza. Y cuando dijo que veía los cielos abiertos, también vio al Hijo del Hombre. Sentado a la diestra. Esta palabra fue tan chocante para los que le hacían la guerra a Esteban que crujían los dientes y no podían escuchar esta palabra. Porque las palabras que Esteban hablaban, no eran palabras vacías. No eran palabras como muchas que hay hoy en día. Hay gente que me está hablando de Dios, pero está hablando vacío. Hay gente que me está hablando de Jesús, pero está hablando sin presencia. Y es necesario que cuando vaya a hablar de Jesús, que hay una evidencia, que hay una señal de que del Cristo que tú estás hablando, vive en ti, mora en ti. Alabanza que se refleje en ti. Hazle lucha. Que la humanidad tenga que entender que verdaderamente Él está en ti. Hazle lucha. Ahora bien, cuando Saulo cayó por tierra, que la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te está. Cose contra el aguijón. Hazle lucha. Y cuando le dijo, cose contra el aguijón, ya ustedes saben que el aguijón de Pablo se encuentra en Corintios capítulo 12. Hazle lucha. Se ha escrito glorificado. De este aguijón, de que se ha estudiado bastante, y la mayoría de gente han llegado a la conclusión de que era la vista, que el problema estaba en la vista. Se ha escrito glorificado. Porque en eso es que más se asemeja. Se ha escrito glorificado. Porque en un momento determinado de tantos problemas que tenía, o los sacan de cuando Él dice que si pudiera intercambiar, sacarse los ojos, alabados el condeno de Dios. Si uno de ustedes pudiese sacarse los ojos, entregármelo, ponérmelo. De ahí es que muchos han interpretado que quizás era el problema de la vista. Pero lo que me llama la atención, que cuando a Saulo lo pararon de ahí, lo llevaron, no a unas calles torcidas, a unas calles que se llama derecha. Dios siempre va con los derechos, no con los torcidos. Haz la danza. Estando en aquel lugar, duró tres días sin comer y sin beber. A esto yo le llamo un ayuno forzoso. Haz de lucha. Pero en esos tres días, el que perseguía a la iglesia, anda bausa. El que quizás no sabía orar, el que quizás no sabía doblar su rodilla, para pedirle adiós en esos tres días de ayuno, estaba ayunando y orando. Ayunando y orando. Así es que no me cojo un ayuno sin oración. Porque hay gente que se encierran en un ayuno. Y es más los que duermen que los que oran. Haz de lucha. Y así hacen el sacrificio. Y oran poco. Cuando usted se encierra en un ayuno, ¿sabe qué significa eso? Usted está apaltado para Dios. Usted no quiere que nadie le interrumpa. Entonces usted tiene que darle más a Dios en tiempo, sacar tiempo. Eso es igual cuando alguien se va de Cilicio. Hay gente que dice, voy para la iglesia de Cilicio. Pero lo que le falta es traer una nevera y traer la cama para la iglesia. Porque usted ve que se llevan unas colchas. Que cuando tiran esas colchas ahí en el piso. Haz la bancha. Haz para ese piloto. Hazle lucha. Se ha Cristo glorificado. Esta carne no es para acomodarla. Si vino a Cicilicio, me hace Cilicio. Adoro mi alma, la gloria te digo. Se ha Cristo glorificado. Pero me llama la atención que mientras Pablo ayunaba y oraba, había un profeta llamado Ananía. Pero ¿cómo era Ananía? ¿Por qué era profeta? Ananía no era un profeta que buscaba información para salir a hablar. Ananía no era un profeta que buscaba revelación. Porque hay mucha gente investigando chile, investigando cuentos para salir a hablar. Hazle lucha. Y mucha gente nutriéndose en las redes para hablar lo que ven, para llevar información y no revelación. Ananía no era un profeta. Que ya dobla un poco sus rodillas. Pero mientras Saulo oraba, oye que Dios le dice a Ananía. Ananía, levántate. Entra a la ciudad. Vente a la calle derecha. Allí hay un joven llamado Saulo de Tarso. Haz la bancha. Él ora. Y ve cuando tú entras. Y ora por él y recibe la vista. Número uno. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. Y al que había perdido la visión, había quedado ciego. Pero mientras él oraba, así ciego, tuvo una visión. Y la visión que tuvo, fue que llegó Ananía. Y oraba por él. Y él recobraba la vista. Cuando Dios le está diciendo esto a Ananía. ¿Sabes qué dice Ananía? Se le para de frente a Dios. Se le para de frente a Jesús. Me parece ver como sin cacatón. Y dijo, Señor. He oído. Acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho. Y cómo persigue la iglesia. Y aún aquí en Jerusalén. Tiene autoridad. Contra la iglesia. Cómo lo persigue. Cómo lo mete a la cáncer. A la bancha. Parece que con todo dice el profeta. Pero la fama se había extendido. Y Ananía había escuchado. De ese que perseguía a la iglesia. De ese que le hacía la guerra a la iglesia. Pero aquí es que quiero llegar. Para caer al tema. ¿Por qué? Por su causa. Jesús. Le dice a Ananía. Veste. Porque instrumento acogido. Me es este. ¿Qué fue? ¿Instrumento qué? Instrumento acogido. Me es este. Lo primero es. Ese instrumento. Fue Jesús que lo acogió. Hazle lucha. Y lo otro es. Lo que Jesús le dice. El Señor le dice a Ananía. Después que le dice. Instrumento acogido. Me es este. Para llevar. Mi nombre. En presencia. De lo gentile. Haz la bancha. Y yo le mostraré. Cuanto he de padecer. Por mi nombre. En poca palabra. Ese nombre. Que tanto él persiguió. Yo le mostraré. Cuanto he de padecer. Por mi nombre. En poca palabra. Por mi causa. Verá lo que vas a padecer. Adora mi alma. Las glorias de Dios. San Cristo glorificado. Hasta la lanza. Me imagino yo. Que Ananía. Y esa Dios. Si hace fuego. Cuando Ananía llega. ¿Dónde está Saulo? Oye. ¿Cuál es el mensaje que lleva Ananía? Saulo. El señor. Que se te apareció. Cuando iba camino a Damasco. Me envió por ti. La lanza. Me dijo que orara. Y que tú recubrías la vista. Que orara por ti. Para que reciba la vista. Desde que Ananía. Ora por Saulo. Entonces. Él recibe la vista. Alabados. El codero de Dios. Y que me llama mucho la atención. Pasa entonces un tiempo. Donde él se prepara. Alabanza. Entonces después de prepararse. Adora mi alma. La gloria. Este Dios. Lo primero que. Vas hacia Jerusalén. En Jerusalén. Se escuchaba. Acerca de él. Lo que él hacía. Alabanza. Y muchos que antes. Le corrían a él. Y muchos que antes. Sabían lo que él hacía. Cuando él se levanta. Predicando a Cristo. La noticia. Comienza a extenderse. Y comienzan a decir. Aquel que asonaba la iglesia. Aquel que perseguía a los cristianos. Ahora predica a Cristo. A la mano. Ser cordero de Dios. Y sabe que me llama la atención. Si usted no lo sabía. El llamado de Pablo. Provocó. Paz a la iglesia. Aleluya. Porque mientras. Él era un líder. Para perseguir la iglesia. Quizá los creyentes. Tenían que vivirla de escondida. Dice la Biblia. Que entonces. Eso provocó. Alegría. Provocó paz. Al saber. Que ya el que lo perseguía. No lo iba a perseguir más. Que ya el que lo maltrataba. No lo iba a maltratar más. Pero a donde quiero llegar. Con el tema. Porque con el tema. Por mi causa. Presta atención. Alabanza. Y ahí llega adelante. Me parece bien. Aleluya. Que entonces. Pablo. El mismo Saulo. Cuando tiene el encuentro con Jesús. Alabanza. Se da cuenta. Que es tan bueno. Servir a Cristo. Se da cuenta. Que es tan bueno. Ser cristiano. Alabar ser con Dios. Que Dios. Que en un momento determinado. Llega a la conclusión. Y dice. Cuantas cosas para mí. Eran ganancias. Pero las tengo por estiércoles. Las tengo por basura. Para ganar a Cristo. Alabar ser con Dios de Dios. Entonces. Después que él examinó. Y estudió. Acerca de ese Jesús. El cual él perseguía. Alabar ser con Dios de Dios. Entonces. Él comienza. Él comienza. A defender a ese Cristo. Él comienza. A hablar acerca de ese Jesús. Alabanza. Y Pablo. Nos permite. De ahí en adelante. Que le hable. Que el padre. De ese Jesús. Hazle lucha. Y cada día más. Él insistía. Y insistía. Que Jesús. Era el Hijo de Dios. Alabado ser Señor. Y llevaba eso. Cuando te quieras. Anunciaba. Que Jesús. Era el Hijo de Dios. Pero como él anunciaba. Que Jesús. Era el Hijo de Dios. Entonces. Como el Señor le dijo. Anarías. Le mostraré. Cuanto ha de padecer. Por mi causa. Lo primero es. Cuando usted analiza. La vida de Pablo. Fue más preso. Que suelto. A alabanza. Pero estando preso. Negó la fe. Estando preso. Negó a Jesús. Pues no. Incluso. Me llama mucho la atención. Que ejerciendo Pablo. El ministerio. En un momento determinado. El Señor se le aparece. A alabanza. Y cuando se le aparece. Y le abre en misión. Le dice. No tenga miedo. Porque como has certificado. De mí en Roma. Es necesario. Que testifique. Aquí en Jerusalén. A alabanza. Y le dice. Nadie te pondrá a alabanza. No tenga miedo. A alabanza. Entonces pasa. A ser un defensor. Y Dios siempre con él. El Señor siempre con él. Alabados. El condeo de Dios. Pero cuando usted analiza. Él. Por quien sufría él. Lo primero es. Le dijo. Yo le mostraré. Cuanto ha de padecer. Por mi nombre. Cuando usted analiza. Pablo dice. En el asunto de la cena. Hablando. De cuando Jesús daba la cena. Pablo dice. En los corintios. Todas las veces. Que comiera este pan. Y tomar esta copa. La muerte del Señor. Anunciar. En poca palabra. La vas a anunciar. La vas a llevar. Por donde quiera. Cuando. Pablo dice. Que lleve en su cuerpo. La marca de Jesús. Que nadie le cause molestia. ¿Sabe qué está diciendo? Que nadie. Se me oponga. Que nadie. Trate de impedirme. Le toremos a catar. Háganla cerca de ese nombre. Ayúdenme aquí con el pulpito. Puedo dar un apartado por favor. Haz la vanza. Que nadie se interponga. Haz la vanza. Yo voy a defender lo desprendible. Hazle lucha. Y ¿sabe por qué? Pablo sufría por ese nombre. Cuando más sufría. Era cuando veía. Gente que decían ser creyentes. Y querían andar como ellos quisieran. Haz la vanza. Querían hacer lo que ellos quieran. Haz la vanza. Querían caminar como ellos quisieran. Ador a mi alma las glorias de Dios. Y no conforme. A la voluntad de Dios. Haz la vanza. Cuando él veía que alguien andaba torcido. Él lo confrontaba. Él lo enfrentaba. Los lujos y alco herederos. Por eso es que bíblicamente. Él confrontó a Pedro. Adora mi alma las glorias de Dios. Porque cuando estaba con los gentiles. Alabanza. Los lujos y alco herederos. Por eso cuando lo confronta. Dice. ¿Cómo tú siendo judío? Obliga a los demás a judaizar. Porque cuando estaba con los otros. Para estar una cosa. Alabanza. Aquí no se quiere apariencia. Doble apariencia. Alabanza. Pablo sufrió por el evangelio. Pablo sufrió por Jesús. Alabanza. Calcó con su cruz. Como se puede decir. Adora mi alma la gloria de Dios. ¿Y saben algo? Él podía. En medio de esa guerra. Y cuando había tanta contaminación. Gente que se debiaban. En medio de esa persecución. En medio de que lo querían matar. Él podía renunciar. Y decirme voy. Vuelvo a lo que era. Para que esta gente me dejen tranquilo. Pero él entendía que no. ¿Por qué él entendía que no? Porque él entendió. Logró comprender. Que cuando él presidía a la iglesia. El que estaba en el error. Era él. Alabanza. Él entendió. Que vale la pena ser cristiano. Que vale la pena seguir a Jesús. Alabanza. Y después que se encontró con Jesús. Se dio cuenta. Que verdaderamente. El que toma la decisión. Para seguir a Cristo. Hay cambio. Hay cambio. En la vida. En el que decide ser evangélico. Hay cambio. Hay cambio. En la vida. En el que decide ser cristiano. Adoran mi alma. La gloria a Dios. Hubieron casos. De inmoralidad. Que se lo pasaron a Pablo. En congregaciones. Donde. Había uno. Que tenía la mujer de su padre. Santo sea Jesús. Y este caso se lo pasaron a él. Pablo contrarrestaba. Todo lo que estaba mal. ¿Pero por qué? Porque tenía el cielo de Dios. Estaba sufriendo. Cuando él veía algo. Que no estaba correcto. Él lo sufría. ¿Y cómo es que hay creyentes. Hoy en día. Que veía algo. Que no está correcto. Y no lo sufre. Alabanza. Hay creyentes. Que se atreven a decir. Sálvese quien pueda. Adora mi alma. La gloria a Dios. Si tú estás en el camino. Y Dios puso unas palabras en ti. Es para que suelte esa palabra. No es para que le tengas presa. Alabado sea. La gloria de Dios. San Cristo glorificado. Porque hoy más que nunca. La gente quiere vivir. Un evangelio laico. Un evangelio a su acomodo. Adora mi alma. La gloria de Dios. Yo creo que se acaban. La gloria de Dios. Yo creo que se fueron los aplausos. San Cristo glorificado. Día hasta aquí. Noche tras noche. Y yo quiero compartir algo. Con la iglesia. Santo sea Jesús. Presta atención. ¿Qué quiero compartir? Mira a ver cómo anda. Mira a ver cómo está caminando. La gloria de Dios. Porque a medida de que vaya pasando el tiempo. La corrupción. En vez de desaparecer. Va a aumentar. Aleluya. La potasía. Se va a ver por doquier. Sea Cristo glorificado. Yo no tolero. Cuando una gente quiere ser cristiano. Y quiere ser montano. Alabado ser coneros de Dios. Sea Cristo glorificado. Cuando una gente. Quiere aparecerse a Cristo. Y también quiere aparecerse al mundo. Yo jamás toleraría eso. Al avance. Le digo por qué. Porque el 19 del mes 8. Del 1999. Yo tuve un encuentro con Jesús. Al avance. Y yo también estuve. Estuve en el camino del error. Estuve en el camino de la mentira. Al avance. Estuve andando perdidamente. Sin fe. Sin esperanza. Oh gloria al ponder. Envuelto en pandilla. Narcotráfico. Asalto. Robo. Y crimen. Pero cuando llegó Jesús a mi vida. Él hizo de mí. Una nueva criatura. Él cambió mi vida. Un racata. Le va a saca. Aca. 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 Y si él hizo eso conmigo. Yo tengo que hablar de lo que dice su palabra. Y pacata ya usa. Y si él produce cambio. Yo tengo que hablar. Del cambio que él produce. Le va a saca. Le va a saca. Aca. 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 Así. Te dice el señor pueblo. Aca. Aca. Enemiggles. Te levantaste tu mano. Acel profesión de fe. Para dejar que Cristo llegara a tu corazon. Aca. No estaba recibiendo a un hombre. Estaba recibiendo a Jesús. Aca. Alabor de la vida. Aca. 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 y Dios es santo y manda a su pueblo que sea santa adora mi alma a las glorias de Dios hay guerra, hay levantamiento y caizócame y saca taranaco tarremaco sin darremas peguo guay lima y con andor y nacen aunque hay taikonsu y macay, aunque hay gente que quieran vivir un evangelio a su acomodo aunque hay gente que quiera parecerse más mundo que a Cristo hasta usted se equivocó porque hay un pueblo que le está diciendo adiós, hágase tu voluntad para conmigo soy un pedazo de barro en tu mano dame forma porque tú eres el alfarero y racata revanzó con tu comalla hay un pueblo que le está diciendo yo no me quiero perder quita lo que hay en mi vida que a ti no te agrado y racata jamás yo siento el que te llamó yo siento el que se me apareció y rey en esta noche y racata ramas y coño mal y caicates yo veo que gloria que presencia hay gente que nos tome el espíritu ahora algo cayó de repente sobre ella y caicates hay gente que está viendo la guerra el señor está viendo la guerra pero ve que tú te quieres salvar hay una mujer que está aquí Y me dice el Señor, esa mujer le dijo adiós, en un momento determinado, le dijo, Señor, es verdad que ya no puedo, se me han agostado mi fuerza, y está raca torrenta, yo necesito más de ti. Era como ayunas que esta mujer pedía, y decía, no puedo más, Señor, pero tampoco quiero volverla atrás, le de revés, le de revés, le de revés, le de revés, le de revés. Y salta, 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 y salta que te hablaré esta noche he venido a hablarte se está moviendo aquí hay gente que se ha restaurado en esta noche hay gente que fue llamado para mirar hacia adelante no para mirar hacia atrás se mueve aquí estás aquí guardate para mí sé que hay mucha corrupción viene sobre ti con poder y gloria viene sobre mí te toma ahí donde está te toma, te toma, te toma te toma, te toma te toma, te prendiente agárralo por allá atrás se te toma y se te toma y te toma te toma y requebe el sol y relojilla lo siento el poder de mí la luz seca el está aquí aquí está su poder tengo 21 años en el evangelio y lo que estoy viendo ahora en 21 años que tengo predicando a Cristo no lo hubiese visto dijo aquí está los niños listo veo un ser duico visto veo un personaje que viene a pelear por ti y no hay cinco porque ya tú no puedes seis ese es el refuerzo de Dios a veras por Dios ese es el refuerzo de Dios está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí hasta los niños que siguen suéltelo 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 que Dios sabe lo que está haciendo eso esto se va a querer hacer desepesor le voy a pelear por ti lloy ahí por favor y salga el tai ¡Ay!! cha 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 le va a ir para allá también sem Guardian s y es que exactamente que te can y y está aquí él no vino a pelear por todo el mundo él sabe por qué vino a pelear hasta ese niño está siendo lleno hurra, canta y ahí está ay Dios que gloria está aquí salva la vasalla y eso negua dalita characatu sándale y paco pátale que te vais a ir va a haber guerra va a haber guerra al saco pero el que está contigo más fuerte guárdate para él y vea no me conecte para nada anda no vaya a ser que se le haya sonido asacuta lipa conza chita li chanda rendeco hay una mujer que está aquí que el diablo la acusó y cuando digo que el diablo te acusó no te salió como mucho lo pintan con cacho y con rabo como mucho lo pintan usó a alguien para decirte tú no eres cristiana no te acusó a alguien no te acusó a alguien y sacó cuidado que esa persona la usar los demonios ten cuidado y peca tal vez y saca tu cama sepa cupa puyata y te receté tal vez y saca y peca el diablo te quiere sacar del camino cuidado cuidado espiritu santo tráeme a esta mujer aquí esa mujer que el diablo trató de acusar diciendo que no era tu hija que no era cristiana tráela aquí abra paso que el espíritu la va a traer un racata leva y rabas 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 alguien ahí por favor de aquí y rabas 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 no se que tiempo tiene en el camino de indoribaca mira tu piel pasate esta bien que te acuse y te lo diga sacate el ramaca pero si quieres servirme a mi yo no se cuanto tiempo tiene en el evangelio que tiempo tiene señor cristiano de la niña por un poco apatada entonces por eso es que el enemigo te acusa y te dice que no eres cristiano porque si eres de la niña mira tu va a ver evangélica que profetice que danse que hable lengua dame tu mano lavame con esas uñas así lavame con el pelo así lavame con arete así pero el hecho de que tu la veas así yo no quiero su sigo así yo no quiero santidad you porque si se lá y sal